El hecho ocurrió la tarde del pasado lunes, cuando Randy José Soto, que trabaja como mensajero, transitaba en su motocicleta y a la salida del túnel de la 27, en dirección oeste-este, le ordenaron parar, pero fue sorprendido con dos disparos. Y cuando yo me iba parando, tú sabes que uno viene medio rápido, yo iba frenando, ahí mismo se me pegó, corriendo el motor, me dio dos tiros, uno salió y uno está ahí adentro todavía, ahí en la pelvis. Su madre pide justicia denunciando que le incautaron la motocicleta y solo la devuelven bajo la condición de no querellarse contra los policías que dispararon contra su hijo. El esposo mío fue a buscar el motor porque ellos se lo llevaron todo. Ellos dicen que ellos le devuelven el motor si el esposo mío no se querella contra el policía que le dio el tiro y que no saben qué policía fue. El joven permanece bajo observación médica en el hospital Darío Contreras. Para Telenoticias, Guillermo García.